Bueno, seguimos con más noticias del ámbito internacional y en Honduras el robo y el mal uso o la falta del ahorro de la electricidad en un tema cultural es una de las, bueno son causas para que los hondureños no cuenten con un servicio eficiente eléctrico, así lo ha dado a conocer el gerente de la estatal Empresa Nacional de Energía, él es Erick Tejada. Algunas de las causas por las que muchos hondureños no cuentan con un servicio eficiente de electricidad son el robo y la falta de una cultura de ahorro de energía. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE, dice que los robos de energía le representan altas pérdidas económicas para la empresa, arrastra problemas administrativos, déficit de generación y un mal sistema de distribución y abastecimiento. Según las autoridades de la ENEE, en el año 2024 se espera que la demanda máxima de energía, tomando en cuenta que el país pueda sufrir una prolongada sequía, producto del cambio climático, oscilaría entre los 1,890 y 1,900 megavatios. Los 8,827 grandes consumidores con consumo promedio mensual que superan los 4,000 kilovatios hora representan casi el 46% de la energía que se consume en el país y que los que estén al día con los pagos se les entregará un certificado de cumplimiento, mientras que los que se les compruebe hurto con dolo se les demandará judicialmente. ¡Gracias!